Derecho a aprender un aplauso para ella ¿Es cierto que a los niños no se les debe de pegar? ¿Y si yo les digo que sí? ¿Y si yo les digo que sí? ¿Y si yo les digo que sí? Los que estén listos para defender sus derechos y decir Mamá, no quiero que me pegues, en cambio En cambio les van a hacer esto, piensen lo que les voy a enseñar Para que lleguen a su mamá y le hagan esto Agarran todas sus manos así, a ver Se le quedan viendo de esta manera fijamente a los ojos Más apretada a la boca Y lleva en su mano hacia su boca Y le dicen Te amo Te amo mamá A ver cómo le van a hacer Te amo mamá Y le dan un abrazo bien fuerte y le dicen Ya me voy a portar bien Y si la mamá lo entiende con eso Ustedes se ponen a correr Vamos a correr el círculo por todas partes Quiero vernos a todos corriendo en esta parte A todos corriendo Ayúdenme maestras por favor Ayúdenme maestros Ayúdenme maestros Ayúdenme a los chiquillos Ayúdenme a los chiquillos Por favor maestras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!